hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal un nuevo vídeo como dije en mi interior vídeo va a ser este en español entonces aquí está no sé cómo llamar el título del vídeo el día de hoy pero no sé cómo llamarlo ayúdame por favor este no sé cómo llamarlo el día de hoy pero bueno ahí me va a salir la idea cómo lo voy a llamar o no sé a lo mejor lo voy a llamar plática de hoy no sé pero si el día de hoy realmente pues no hago todo lo que necesito que hacer en casa como limpiar barrer me entiendes como lo que necesito pero ahorita no tengo trabajo porque la tienda quedaba trabajando cerraron y no estaban haciendo bien ventas perdón y entonces ahorita se me hace muy difícil muy difícil muy trabajo trabaja trabajoso buscar un trabajo no sé por qué es por el temporal o pues es por los meses que es difícil es no sé no entiendo realmente pero ahorita estoy esperando a un trabajo a ver si espero espero qué pasa si me lo den o no y mañana mañana me dijeron que llamara y tengo una entrevista mañana igual a las 7 de la tarde espero ver qué pasa pero realmente quiero que me dijeron que llamara mañana y entonces no sé estoy muy desesperado me estoy volviendo loco estar aquí encerrado en la casa sin ser nada y entonces ahorita me estoy dedicando a hacer vídeos espero también que mi canal funcione y sea un mejor también para poder no puede ser más vídeos y todo eso y guardar guardar dinero para poder comprar una computadora y una cámara porque ahorita como está en la cámara porque ahorita como están mis vídeos no tiene like encho y tampoco también tiene like edits no me entiendes y todo eso y entonces no puedo hacer eso por teléfono y es por teléfono y mi teléfono siempre anda ahí que que no tiene espacio que necesito que borrar cualquier aplicar y aplicar y ni app que no uso y entonces es lo que estoy haciendo ahorita mucho pero sí y perdón por todo esto rachel que me ven pero estoy con un poco depresión porque no encuentro trabajo y por eso pero si tenía un trabajo pero era muy difícil bueno para mí no era era estaba chido dentro de la mañana cinco de la mañana salía hasta las dos de la tarde pero no era realmente lo que es la ley 40 horas era siempre 20 ó 35 yo necesito más porque tengo pendientes que pagarme entiendes y pues no 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 pues no si vivo con mis padres todavía pero no mucho no estoy con ellos tanto entonces siempre ya es como yo necesito que pagar mis propias cosas y todo eso y mucha gente piensa que no tengo 21 no tengo 21 pero no piensa que tengo como 14 o 15 y o sea donde sacan ese número y entonces es si tengo 21 y todo eso pero ahorita estoy batallando mucho 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 y espero que mi canal siga así creciendo y teniendo buenos subscribers que que siga bien me entienden entonces y así va a ser mi canal voy a estar hablando en español y otros vídeos va a ser en inglés no va a ser lo mismo no va a ser el mismo vídeo no va a ser las mismas cosas uno va a ser español no sé haciendo una cosa y en inglés este voy a estar haciendo no sé yendo a un lado o estando en casa no sé va a ser diferente y yo creo que voy a ser mi primera persona que va a ser eso grabando vídeos como si hoy es español y mañana va a ser en inglés y yo creo que va a ser la primera persona que va a ser eso entonces voy a hacer eso y espero que funcione y todo eso y así va a ser chicos y chicas y espero que le hayan gustado este vídeo déjame en los comentarios suscubri 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 ah no sé puedo no lo puedo decir suscribe give us a big thumbs up and like and don't forget to comment down below and also turn on your notifications para que no te pierdas cualquier vídeo que ponga en el youtube y y es todo chicos pues bueno me ha gustado hablar con ustedes y que tengan buen día noche mañana no sé donde estén donde vayan cuídense respétense y todo chicos y chicas bye